Sabiendo sobre todo que tenemos un río Cañete, en la cual está muy contaminado Ingeniero Osorio, tenemos contaminación bastante grande, tenemos tierras de cultivo que se están contaminando, porque los desagües están, vierten los residuos a los canales, y por ende se contamina todos los cultivos. El pueblo, en Imperia, consumimos agua que viene de un canal, que viene del río Cañete, que pasa por Pacarán, Lunaguaná, donde hay una contaminación excesiva. La Autoridad Nacional del Agua, ¿qué está haciendo? ¿Está sancionando, está multando? Porque tienen que ver con la calidad y la cantidad del agua. ¿Qué realizar acá son bastantes, son muchos? Hay que trabajar en lo que significa faja marginal, en lo que es calidad del agua, en los planes de aprovechamiento hídrico, planes de descarga de los ríos. Es mucho el trabajo que hay que hacer, y no solamente lo debe hacer la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua tiene una competencia, es el ente rector, pero también involucra la participación de todos los actores. Cada uno tiene parte de responsabilidad, los municipios son responsables también, de ver el vertimiento o de ver la extracción de material de acarreo, son los que autorizan y los que cobran por ese hecho. Entonces, también tienen parte que ver en los casos de los ríos, las instituciones medioambientales, la Fiscalía Medioambiental, las empresas. Entonces, el tema es que para resolver un problema serio necesitamos involucrar a todos. Esta semana justamente es para eso, para ver y sensibilizar qué problemática tenemos en este ámbito y tratar de buscarle la solución del problema. Porque a decir verdad, cuando se hacen los análisis, el monitoreo de la calidad de las aguas del río Cañete, que ya se está haciendo tres años, que se han hecho tres años, entonces arroja pues de que más que contaminación de otro tipo de minas, por decir, es el residuo fecal, los poliformes fecales, o sea, del agua, del alcantarillado, de la plantación. Entonces, eso sí es una preocupación, pero también tampoco es sencillo resolverlo. Sabemos que nuestras municipalidades tratan de hacer algo, pero encuentran propiosos de muchas formas, ¿no? Terrenos, la comunidad tampoco acepta que les pongan una planta de tratamiento en una zona donde no están acostumbrados a ver. Entonces, todo eso es un proceso en realidad. Entonces, bueno, ya se cumple este mes de abril, se cumplen los cuatro años, y de ahí se verá paralelamente. El tema de sanciones, eso también es progresivo. Las sanciones, en realidad, por infracciones a la ley de los recursos humanos, podemos sancionarnos todos. Porque hay infracciones en el uso, en el mal uso, en la contaminación, en la invasión de caminos de vigilancia, en la sustracción de aguas. Además, hay muchos problemas, hay muchos problemas que en realidad hay que ir progresivamente viendo y tomando conciencia, sobre todo, cada una de las instituciones de lo que tenemos que hacer en los roles que se nos han asignado. Pero se ve, disculpe y querido, con todo el respeto que se merece, se siente un facilismo y una zafada de cuerpo cuando en realidad estamos siendo contaminados nosotros, las personas. Estamos siendo contaminados duramente y no podemos comenzar a decir, echarle la culpa a todo el mundo y no hacer. Ustedes son el ente representativo que tienen que ver por el agua. Lo sentimos porque en los medios de comunicación en Cañete, y mis colegas no me van a dejar de mentir, muchas veces se ha denunciado temas de contaminación. Tenemos una fábrica, acá en el 28 de julio, que contamina, abierte sus residuos a las acequias. Tenemos, ahí ha ido más muy cerca a los camales que botan todos los residuos domésticos contaminantes a las acequias. Fotos y enuncias ahí por montones en Cañete. Pero no vemos una presencia decidida por parte del Autoridad Nacional del Agua. Bien, el tema parte porque en realidad todas estas actividades que se están manifestando no son de ahorita, son actividades que se vienen desarrollando desde muchos años atrás. Antes, el tema de calidad se ha estado viendo en otro sector. Ahora se está viendo ese rol del tema de calidad, se le está incorporando a la Autoridad Nacional del Agua, además de lo que ya ha venido haciendo las gestiones de cantidad y oportunidad. Ahora también tiene que ver el tema de calidad. Entonces, la Autoridad Nacional del Agua está implementándose con un montón de requisitos que necesita. Primeramente, personal calificado para esas funciones, equipos necesarios para eso, presupuestos necesarios que son ingentes porque el tema de calidad es aún más caro todavía que el tema de oportunidad y cantidad. Entonces, es un proceso en realidad que se está implementando. Sí, entendemos la incomodidad de la población, entendemos la incomodidad de muchos por estas cosas, pero se está implementando. Ahora, el procedimiento sancionador también es un, como dice su nombre, es un proceso. No es como que de inmediato bebemos alguna acción y podemos sancionar, porque hay muchos procesos también que se están cayendo. Se están cayendo porque las oficinas desconcentradas, de repente, no estamos instruyendo adecuadamente eso, ese procedimiento, que tiene todo un protocolo. Entonces, esas situaciones que se tienen que ir corrigiendo, por supuesto, tienen que ir corrigiendo en la medida que se van implementando todos estos factores. El día miércoles hubo un paro agrario en la cual Cañete también se plegó. A la hora que pasaron el front y el local de ustedes, los agricultores pedían a la institución de algunos funcionarios corruptos a Ganelala. Los medios de comunicación han sacado un audio, hay informaciones de un proceso de auditoría que se ha dado acá en Cañete, sobre un funcionario, pero hasta la fecha se sigue acá. ¿Qué es lo que pasa de complicidad con los jefes? ¿Qué es lo que está pasando? Les digo.